¿Qué es lo que se puede hacer con el salario mínimo en Brasil y qué se puede hacer con el salario mínimo en la Argentina? Esto es lo que se puede hacer. Usted veía los productos más baratos recién. Bueno, si usted quiere comprar un kilo de naranja, o mejor dicho, usted quiere comprar con su salario mínimo naranjas, solamente naranjas, usted puede comprar en Argentina 834 kilos de naranja y en Brasil 810 kilos de naranja. Lo mismo ocurre con la cerveza en latas. Póngale que usted lo que quiere es comprar la cerveza en latas en la Argentina y la quiere comprar en Brasil. Lo que se ve, evidentemente, es que en la Argentina, vamos a ver, ¿no? En la Argentina, vamos a tachar todo esto. Lo que se ve, evidentemente, es que en la Argentina, vamos a ver, ¿no? En la Argentina, vamos a tachar todo esto. La capacidad de comprar con un salario mínimo naranjas es mayor que la de Brasil. Y ese es el caso. Después hay otros ejemplos que lo que hay que entender es una cosa, ¿no? O sea, lo mismo que usted compró, por lo que compra con un salario mínimo en la Argentina, lo compra en mucha menor medida en Brasil. Por lo que compra con un salario mínimo en la Argentina, lo compra en mucha menor medida en Brasil. Quizás eso lo que nos permita entender es que no solo es una cuestión de precios, sino es una cuestión de capacidad de compra del salario. Muy bien, Mariano. Gracias, Mariano. Muchísimas gracias. Es bien clarito las comparaciones.